Mirar amigos lo que me he encontrado en las plántulas de fresa. Aquí tenemos una plaga de cochinilla acanalada. Vemos que hay muchas plántulas afectadas. Podemos encontrar muchas hojas que tiene la plaga instalada. Esto puede ser un problema, creo que puede ser la razón de por qué muchas hojas terminan quedándose rojas y secándose, ya que estos bichos se alimentan de lo que es la savia de la planta. Podemos eliminar esta plaga para evitar problemas, para que las plantas crezcan más sanas. Tenemos que eliminar esta plaga. Como no tengo un gran cultivo de fresas, los puedo quitar a mano. O con un algodón con alcohol, donde están las plantas afectadas. Y podemos ir eliminando. También podemos usar aceite de nil. Que viene bastante bien para el tema de las cochinillas. O algún producto específico para la cochinilla. También he notado y he visto que hay hormigas. Las hormigas trabajan en simbiosis con la cochinilla. Las protegen. Es decir, si fuera a ser control biológico. Poner algún insecto que se alimente de las cochinillas. Pues las hormigas las defenderían. Así que toca eliminar la plaga. Ya que cada una de estas cochinillas que vemos ahí en cada planta. Suele ser hembre. Y cada hembra puede tener hasta 100 huevos. Lo cual se puede convertir en un problema muy serio. Así que habrá que tratar. Terminaré con el tema del acolchado con cartón. Y después haré un tratamiento con aceite de nil. Mirar como están los fresales. Mirar esta como está. Así que voy. Mientras voy poniendo el acolchado. Voy eliminando cochinillas. Mirar aquí esta otra. Está llena de cochinillas. Y vemos que cerca hay hormigas. Habrá que emplear un tratamiento para las hormigas también. Están en simbiosis. La cochinilla les da comida. A las hormigas. A las hormigas. Y las hormigas les da protección a la. A la cochinilla. Ya. ¿ Bye. Marko. اذ con un algodón empapado en alcohol vamos eliminando todas las colchonillas que veamos con un algodón empapado en alcohol bien amigos ahora vamos a usar aceite de nín en una proporción de 4 o 5 mililitros por litro de agua así terminaremos de acabar con toda la plaga de Cuchinilla mirar que regalo más chulo tengo con esto lo vamos a hacer en un tiflato he puesto 2 litros de agua unos 10 mililitros de aceite de nín simplemente tenemos que hacer la presión y aburrello un tiflato muy grande bueno pues ya lo tenemos esperemos que así controlar lo que es la plaga de cochinilla se ven más bonitas las plantas de fresas con el acolchado que hicimos en el vídeo anterior y y con el tratamiento de la cochinilla pues parece que están mejor las las plántulas de fresas bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así regálame un like y hasta un próximo vídeo chao